Vamos en vivo a la clínica del centro portero donde está De Rossi, el italiano que llega a Boca, que está haciéndose la revisión médica, está por salir el italiano. Primer jugador nacido en el fútbol italiano que viene a jugar a la Argentina, sale De Rossi que llegó esta mañana en medio de un tremendo tumulto en Ezeiza de gente. A propósito, mal organizada por el aeropuerto, se sabía la llegada de Rossi, fue un escándalo la llegada de Rossi, que no va a hablar, hay una orden para que De Rossi no hable hasta si no. Mañana a las 12 del mediodía, donde será la conferencia de prensa, donde lo presentarán al italiano que llega después de más de 18 años en la Roma, el capitán, el capitán histórico del equipo italiano, quizás uno de los dos jugadores más grandes de la historia de la Roma junto a Francesco Totti. De hecho, son amigos y de hecho el último video que hay de De Rossi entrenando es con Francesco Totti, lo pasamos acá hace unas horas. Ahí estás viendo la llegada, lo que fue hace unas horas la llegada de Rossi. Está acostumbrado a este tipo de evento, no digo porque no sea una estrella, porque lo es desde hace muchos años, pero tal vez lo esperaba semejante repercusión aquí en la Argentina. La respuesta es absolutamente sí de Rossi, es ídolo total, lo despidieron más de 100.000 personas en el Olímpico de Roma, es ídolo total en Italia y está acostumbrado a este afecto. Y de hecho, él siempre se manifestó hincha fanático de Boca y siempre habló del furor y de la sangre de la gente de Boca. Entonces sabe lo que es, sabe el calor que tiene, que iba a tener cuando lo reciban acá en Argentina. De hecho, supongo que se lo...